Salmo 10 El salmo describe la actitud de Dios como el defensor de los huérfanos, viudas y necesitados, y expresa la esperanza de que Dios derrote a los malvados y los haga rendir cuentas por sus acciones. A continuación, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y prepárate para escuchar este salmo que refleja la súplica de los oprimidos y su confianza en la justicia divina. Salmo 10 ¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en las maquinaciones que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son inseguros en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho en las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están al acecho del desvalido. Acecha en oculto, como el león en su guarida. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre, atrayéndolo con la red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha escondido su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Señor Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo hasta que no jales ninguna. Señor es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes, oíste. Oh Señor, tú dispón su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra.